Buenos días amigos, como amanecen hoy, otra vez con un gran día, un gran día soleado, con estas bellezas, me encantan todos nuestros outfits diferentes, de diferentes colores, bueno, un besito. El concurso de belleza más popular y mediático del mundo, Miss Universo, se realizará aquí, en la icónica ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, la cuna del jazz y las candidatas se prepararán para la gran final que se realizará este 14 de enero. Y recordemos que el día de hoy, la Miss Universo 2018, Catriona Gray, de Filipinas, pasará momentos con las candidatas y tendremos más en nuestra cobertura especial. Angola, Angola, we're going to be reading a few of your comments, we're almost leaving for the next rehearsal, actually I think we're leaving right now, but we can do it in the meantime. ¿Cómo están? Buenos días, can you say buenos días? Buenos días, can you explain your outfit to me? Yes, of course, this is, well actually, let's show it, actually I have something, this is like a metal, metallic outfit, and it matches with my purse, but then I added this jacket that is part of my collection, and it has my own pattern design, my own print design, and it says Venezuela all over. Oh my goodness, it's beautiful, it's a little detail too. It has like a butterfly in it, and it has many, many letters, but I mix them all to make it abstract, and then it also matches with my Miss Universo purse. But, I think we're about to leave you guys, let's see how far can we arrive. We're already leaving for the rehearsals. Ya nos estamos yendo a los ensayos. Ayer el día estuvo súper pesado, larguísimo, pero entretenido, emocionante, ya empezamos a ensayar todo. Let's go, can I take the light with me for a second? Soraya me prestó su luz, que es maravillosa. Estas luces nos han salvado la vida durante estos días de concentración. Have a nice day, thank you. Let's see who else we have here. Hello, green babies. We're at Latna. I love you, you are the sweetest girl ever. Oh my god, thank you. Let's see who else can say hello. Hi Anna, how are you? Hello, I'm good. I know, I'm glad. Are you excited for this second day of rehearsals? Yeah, were you tired yesterday? Oh, a little. A little bit. Oh, but I'm so happy. Me too, me too. Well, I'll leave you, I need to go to my bus. It's like, muah. Well, my bus is far. I think it's here. Far, far, far away. Hello girls, how are you? You want to say hi? Hello. Hola Venezuela. Hola Venezuela. Hola. Es una reina delísima. Igual que ustedes. Look at this. Philippines, Portugal. Hola. Yeah, the light is incredible. I was showing it like this is saving our lives. Yeah. Definitely. Hello. How are you? Good. 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 Now we're going to wait for our positions because we divided into 5 different groups to go to the exams. I'm going to wait for a second. Sandwich. How are you doing? Dear Alphabet orders, everybody. Okay. So, whenever we get orders in alphabetical orders, they always separate us. Yeah, I know. I'll see you later, dear. Oh, thank you. I love it. I always have to say hello, Russia. How are you? Do you want to say hi? I'm fine. Yeah. Hi. Oh, you look so pretty. Thank you. I'm always in the back of the line. Estoy siempre a lo último, but I have a beautiful team and a beautiful partner. Who's my partner in the line? I am. We are. Oh, we are the last two. Yeah, always together. And yesterday we were matching. Ayer estábamos super combinadas, igual camisa blanca, pantalón blanco, parecíamos morocha. Yeah. Todas son maravillosamente simpáticas, por supuesto, mi carlita querida. Hey, Becky. Hola. Jose here. Ay, me encanta, está peluada. Es que hay unas que no me gusta mostrarlas realmente porque no son muy simpáticas. Así, con esas. ¿Quién te ha dicho que puedes tener otras algas aparte de mí? Por ahí, por ahí hacen fotos, videos cuando traje. Oh, it's your birthday. Yeah. ¡Ay, it's your birthday! ¡Ay, it's your birthday! Happy birthday! Today is Shane's birthday. Let's sing happy birthday to her. Okay. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. That's all I have to call you. Happy birthday, Alicia. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Miren, esta niña parece sacada de una telenovela española porque es lo más... Marimar. 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 Alphabetical order, okay. I'm right here. Ahorita nos vemos. Ay, chicos. Esto es una aventura. ¡Hola, hola! ¡Buenos días! ¡Estoy aprendiendo! ¡Ella es mi maestra! Y tú también me enseñaste mucho sobre el inglés. ¡We're learning from each other! Sí, sí, sí. ¡We're learning from each other! Yeah, hope everybody's doing well. We're going to rehearsals day two. Yes, 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 day two. It keeps getting so exciting. I need to pay attention now because we're almost leaving. We're almost departing for the convention hall where we are rehearsing. They already divided us in our five groups. Let's see if I can show you guys. Venezuela. ¿Cómo estás, mi llene, hermosa? Bahamas. ¿Cómo se hace un día 17? Bahamas. Bueno, tenemos 17. ¿Cómo se hace un día 17? 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 Así que bueno, espero que tengan un día maravilloso. Ya vamos a estar mostrándoles más de lo que vamos a hacer en los ensayos. Seguramente hoy nos van a montar el opening. Se vienen muchas sorpresas y ya faltan pocos días. Faltan solamente tres días, sin contar el día de hoy para la preliminar y estamos a una semanita de la noche final. Así que bueno, les mando un beso. Les agradezco muchísimo por estar siempre tan pendientes. Entonces, me encanta empezar el día de esta manera compartiendo esta buena energía con ustedes. Esto es así todos los días o más divertido. De verdad que es fantástica la experiencia. Estoy viviéndomela al máximo y sobre todo recargándome cada vez que veo sus mensajitos, sus comentarios. Me llenan de mucho amor, me llenan de mucha ilusión, de mucha motivación. Así que vamos a seguir fuertes, apoyándonos a todas las reinas porque somos 85 mujeres acá trabajando durísimos todos los días por este gran sueño. Los quiero Venezuela, los quiero el mundo entero. No, 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 no.